Hola, muy buenas noches, mi nombre es Lourdes Yuriel de Mission 1111, numeróloga, y estoy super excited, excitada de estar aquí a través de la cuenta de Regeneration Love, porque vamos a hablar de un tema super, super interesante hoy, un tema super divertido, en donde todo tiene que ver de numerología, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar los números para ayudarnos en los procesos de vida? Yo creo que a muchas personas que estamos viviendo en estos momentos, en los tiempos que estamos viviendo, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la vibración del año. La vibración del año es 5, ¿ok? Nosotros todos estamos pasando por grandes cambios, grandes cambios, no solamente a nivel individual, sino también colectivo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los números de nosotros para ayudarnos en este año 5, en estos grandes cambios que han venido? ¿Cómo podemos utilizarlos para realmente poner nuestra ventaja, para nuestro propio despertar de conciencia? ¿Para cómo utilizarlo de manera mucho más, para, oye, para sacarle ventaja, ¿no? Para sacarle ventaja, porque ¿de qué va a estar sobrellevando tanto cambio? Si no lo vamos a utilizar a nuestro favor para que nosotros podamos despertar otro nivel de conciencia. Entonces, los números, lo que va a hacer los números es mirar y evaluar los patrones que estás viviendo en estos cambios necesarios, en los diferentes patrones que estás viviendo, para que tú puedas despertar y puedas asumir y sobrellevar una responsabilidad personal acerca de tu vida, para que entonces tú puedas realmente utilizar la oportunidad para eliminar capas de ego, para eliminar filtros que no nos dejan ver la verdad de quiénes somos, para poder llegar a la verdad de quiénes somos, de verdad, se revele y así podamos de verdad alinearse mucho más con otro nivel de conciencia, más desde el amor y no del miedo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la única razón que estamos haciendo aquí es porque este live es un live híbrido en donde estoy aquí a través de Big Generation Love, pero a misma vez estoy acá a través de mi cuenta de Mission 11.11 y Level.11, o sea que les invito a que vayan también y me sigan por allá. Pero vamos a hablar un poquito entonces acerca de los procesos de vida. Cada vez que nosotros estamos pasando por procesos de vida, ¿qué significa un proceso de vida? Bueno, usualmente cuando cumplimos años, cuando cumplimos años eso determina como un cierre de ciclo y comienza otro. Bueno, ¿por qué? Porque terminas un año y vas a empezar uno nuevo. Pues básicamente cuando estamos pasando por procesos o ciclos de vida, nosotros estamos literalmente alineándonos y ajustándonos, abriéndonos a la posibilidad de que estamos viviendo, estamos alineados en sincronía con las leyes naturales de ciclos, vibraciones y patrones. Todo en la vida, todo, en el universo tiene que ver con leyes, es decir, maneja unas leyes, unas leyes, ¿qué es una ley? Una ley es que no puede, si es ley es que la aplica a todo el mundo. Bueno, pues si la aplica a la galaxia, a la próxima galaxia, a Pleiades, a cualquier estrella, al sol, nos aplica a nosotros también. Nosotros estamos regidos por unas leyes de ciclos, vibraciones y patrones. Pues cuando nosotros estamos pasando por procesos de vida, lo que estamos haciendo es nosotros estamos sobrellevando unos procesos, unos ciclos de vida, unas fases, si lo quieres ver así. Por ejemplo, ¿cuáles son las fases y los ciclos de vida que nosotros vivimos a través de nuestra vida? Bueno, comenzamos cuando nosotros nacemos, en nuestra fecha de nacimiento, eso comienza tu ciclo de vida. El día que tú naces, comienza tu ciclo de vida. Cuando tú estás con tu ciclo de vida, tú vas pasando por diferentes etapas y fases. Bueno, tú vas creciendo, te conviertes en niños, después eres adolescente, después eres adulto, después empiezas a envejecer hasta que llegas y mueres, cumples con tu ciclo de vida. Pues de esa manera, como estamos viviendo en nuestro ciclo de vida ahora, en nuestras fases que estamos viviendo ante tanto cambio, ¿cómo los números pueden ayudarnos a que utilicemos estos procesos de cambios intensos para nosotros, para nuestro despertar espiritual, para elevarnos nuestro nivel de conciencia y poder sobrellevarnos de manera mucho más sabia, con sabiduría y desde nuestra voz interna? Bueno, una de las cosas que aprendemos en la numerología, en realidad, es utilizar la fecha de nacimiento como punto de partida para que te diga en dónde es que tú estás en tu ciclo de vida. ¿Ok? Hay diferentes números en la numerología. Primero, basándote en la fecha de nacimiento, están tus seis números que te acompañan toda la vida. Es como tu código, tu code. Tu code en el cual tú naciste con ese código, es tu mapa. ¿Ok? Tu mapa que te va a dar como el caminito para ver hacia dónde tú tienes que escoger, cuáles son las circunstancias que tienes que vivir, cuáles son las situaciones que tienes que aprender para que tú puedas alinearte con tu misión de vida. Cuando yo hablo de misión de vida, yo hablo de propósito de vida. ¿Ok? Muchas de las personas que me llaman a mí y me dicen, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, en realidad el propósito de todo el mundo es despertar. Vamos a empezar por ahí. Es despertar nuestro nivel de conciencia. Nuestro es despertar. Eso es lo único que venimos a hacer aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estamos viviendo a través de ese ciclo de diferentes despertades, vamos despertando poco a poco. No es como que, ah, llegué, pa, abrí los ojos y se acabó. No. No es así. Pues cuando la numerología lo que te va a dar es un mapita que te va a dejar determinar exactamente cómo, cuándo y dónde, a través de todo tu ciclo de vida, vas a empezar a despertar y qué vas a despertar y qué vas a aprender. Cuando yo hablo de despertar, es qué tengo que deshacer de mi aprendizaje, qué tengo que desaprender lo que ya conozco acerca de mí mismo para que el verdadero yo salga y se revele. ¿Ok? Y de medida que vamos pasando y sobrellevando esos ciclos y esos patrones y nosotros asumimos la responsabilidad de vivirlos y a través de tus números que van cambiando año y año. Ahora bien, permiso. Esos seis números del año, esos seis números de tu fecha de nacimiento nunca cambian. Lo que sí va a cambiar es una cosa que se llama el número de año personal. El número de año personal va a cambiar todos los años y empieza a contar desde que empieza después del año nueve. ¿Por qué? Cuando desde el año nueve, nuestros ciclos de vida van a ir de nueve en nueve. Es como decir, bueno, los primeros nueve, después tengo dieciocho, después tengo etcétera, etcétera, etcétera y por ahí hasta aquí muero. ¿Ok? Cuando nosotros vamos pasando por estos ciclos de vida y vamos pasando por diferentes números de nuestros procesos, es como decir, bueno, ya no soy teenager, ya soy adulta, porque ya no tengo 19, ahora tengo 20, ya soy adulta. Bueno, es lo mismo. De la misma manera que cuando ya llegamos a cierta edad, somos considerados como la edad de oro que estamos entrando en otra etapa. Así podemos clasificar entonces, de la misma forma que clasificamos nuestra edad a través de nuestro ciclo de vida, podemos clasificar nuestros propios procesos de los que venimos a aprender, de lo que venimos a hacer y de lo que venimos a deshacer, para alinearnos mucho más con nuestro verdadero ser. Entonces, de manera que uno va viviendo todas esas cosas, son como pasos, uno va viviendo como pasos. Empezamos a gatear, ¿no? Empezamos a gatear, nos paramos, caminamos, de repente corremos. Lo mismo es la manera en que uno puede utilizar la numerología para sobrellevar los procesos y los ciclos de vida. Y uno dirá, bueno, esto es muy técnico, Lourdes, no entiendo nada, esto es demasiado complicado, pero vamos a simplificarlo entonces. Miren qué fácil. Cuando tú te levantas por la mañana, o sea, cuando tú empiezas a hablar, vamos a decir, cuando tú naciste, a ti te cambiaban el pamper, ahí se me fue, en el otro lado, dame un segundito. No sé qué pasó aquí, pero volvemos inmediatamente. Vamos acá, bendito que se quedaron estos acá. Seguimos y paramos, no. Un momentito, gracias, buenas tardes. Bueno, no sé qué fue lo que pasó, se me desconectó por completo. Seguimos, no paramos. Bueno, para continuar lo que estaba diciendo, que no sé qué fue lo que pasó, que simplemente se cortó la comunicación. Pues, para seguir diciendo y explicando lo que estaba diciendo ahorita, lo siguiente. Nosotros cuando nacemos, cuando nacemos, ¿ok? Nacemos y lo que hacemos es que despertamos, ¿verdad? Abrimos los ojos, empezamos a respirar, y por eso es que Sara, en Villanation lo que está teniendo, va a dar una certificación pronto de meditación y de breathwork, y ahí ya les va a explicar exactamente lo importante que es ese primer respiro. Respire. Ok, estoy vivo. Maravilloso, empiezo a caminar. Me empiezan a cambiar el pamper, me empiezan a dar el vivir, me empiezan a dar todo, pero de repente, llega un momento cuando llego al año y medio, al año, ya yo tengo que empezar a caminar. Empiezo a caminar, me paro, me tambaleo, me caigo, vuelvo, me paro. Todo eso que tú estás viviendo, esos son procesos, procesos de vida. Entonces, así uno va creciendo, va asumiendo más responsabilidades, la responsabilidad de caminar, después asumiendo la responsabilidad de correr, después, etcétera, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el camino del despertar espiritual, lo que sucede es lo siguiente, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo único que ha aplicado de otra manera. Entonces, ¿qué hace la numerología? La numerología, tú sabes que cuando uno está creciendo y está pasando por lo que se llaman estos milestones de desarrollo físico, ¿no? Que uno va al pediatra y el pediatra le dice, bueno, así tienes que tener una tablita y te dice, bueno, tienes que pasar, tienes que sobrellevar estos cambios y tienes que sobrellevar estos milestones para que el niño o la niña sepamos que está desarrollándose óptimamente. Ok, lo mismo tenemos con la numerología. En la numerología lo que vamos a hacer es utilizar nuestro código numérico como milestones para ver si yo he podido integrar, he podido darle ciertos puntos que yo tengo que dar en mi desarrollo de conciencia, en mi despertar de conciencia para yo poder seguir creciendo al próximo paso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasamos mucho tiempo de nuestra vida, de nuestro ciclo de vida, que no hacemos como hacemos cuando nuestras mamás nos llevan al pediatra, para ver si la niña se está desarrollando bien, para ver si habla a tiempo, para ver si camina a tiempo, para ver si se para a tiempo, ¿verdad? Lo mismo deberíamos de hacerlo nosotros con nuestro propio despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos utilizar qué pasa con nosotros, que no lo hacemos nunca. No lo hacemos. Entonces, cuando llega un momento en donde pasan cosas bien fuertes, especialmente en la adultez, cuando ya estamos en una época de madurez, de madurez emocional, de madurez consciente, ¿no? Tenemos que pasar usualmente por un shock súper grande, empezar a vivir algo sumamente shocking para que entonces nosotros despertemos y empecemos entonces a retroceder milestones de conciencia que hemos estado viviendo y no nos hemos dado cuenta y no nos hemos hecho conscientes. Entonces, por eso es que muchas personas llegamos a la adultez, hemos vivido unas experiencias, no las hemos sobrellevado, no las hemos integrado. Lo que hacemos es repetir patrón porque lo que estoy haciendo es como reviviendo la experiencia porque hasta que yo viva la experiencia una y otra vez, hasta que yo no la utilice para lo que vino, así a mi propósito y para yo poder despertarme y para yo poder alinearme con tu verdadero ser porque eso es lo que hace, lo que te enseña lo que tienes que aprender y hasta que no aprendas lo que tienes que aprender, la lección se sigue repitiendo. Y ahí es que viene la ley de patrón. Cuando uno repite el patrón over and over again, uno repite el patrón, entonces, ¿qué pasa? Uno lo repite, no es porque cuando vea que ya estoy repitiendo el patrón, bueno, me va a volver a pasar más. No, es que la reacción ante el patrón, el tener que reactivar el patrón es lo que me hace repetir el patrón. ¿Y qué hacen los números? Simplemente te están diciendo cuál es el patrón que vas a repetir cada año. Y entonces, ¿qué pasa? Utilizamos el número de cada año, lo vemos, ¿ok? Y entonces también lo coordinamos con nuestros seis números de vida que están en tu carta numerológica. Entonces, dependiendo de en qué año tú estás, tú puedes utilizar con más conciencia, en vez de esperar que algo te pase, y sea como un bofetón en la cara y diga, oh my God, me tengo que despertar. No, utilizamos ya el conocimiento de las leyes que existen en todo el universo, que nos aplican a nosotros también, las leyes de ciclos, patrones y vibraciones para poder despertar, poder vernos, mirarnos, asumir la responsabilidad de lo que estamos viendo y poder cambiar. Y en realidad cuando cambio, cuando estoy hablando de cambiar, en realidad es deshacer la programación con la que yo vengo, ¿verdad? Que lo que me hace repetir el patrón sin yo darme cuenta. Cuando yo repito el patrón sin darme cuenta, lo que hago es ser inconsciente. Pero ahora, cuando me hago consciente, ahora puedo cambiar precisamente dentro de mí lo que me hace repetir el patrón. Entonces, ¿qué hacen los números? Te lo ponen fácil, te lo enseñan. O sea, en vez de tener que estar como que yendo a los ciegos, cayéndote por ahí, tratando de pararte y no sabes ni dónde vas a contarte, porque no sabes para dónde vas a coger. Los números lo que te dan es, te proveen ese footing, te proveen esa base, para que tú sepas con conciencia cuáles son las cosas que viniste a aprender, cuáles son las cosas que van a suceder, cuáles son las cosas, no es que las cosas que van a suceder porque uno crea su propia realidad, pero cuáles son los escenarios o las determinaciones a nivel vibracional de cómo yo estoy vibrando, que estoy inconsciente y porque como estoy inconsciente adivina lo que va a pasar, pues lo voy a repetir muchas veces, muchas veces, ¿hasta qué? Hasta que aprenda la lección y la haga consciente. Hasta que yo no me hago consciente y aprenda la lección, la lección se repite una y detrás otra. Se va a seguir repitiendo hasta que yo lo vea, asuma la responsabilidad, lo cambia en el trabajo interno porque el cambio no es afuera, que el cambio es hacia adentro. Eso es lo otro bonito que tienen los números y lo que te ayudan en realidad a, te sacan de la mentalidad de que busques las respuestas a nadie. El número, ese código no lo hiciste tú, tú lo hiciste en estar libre. Entonces ese número, ese código número, lo único que hace, ese código numérico, lo que hace en realidad es mirar hacia adentro. Te cambia el enfoque, te cambia el enfoque de estar buscando las respuestas siempre hacia afuera. El código numérico lo traiste tú y por eso es que los números te van a hablar de a ti hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces cuando uno ve por ejemplo números repetidos, que hay muchas personas que siempre me preguntan qué significan los números repetidos, etcétera, etcétera, divina quién es, eres tú misma proyectando un código numérico que te hace despertar, te hace prestar atención y decir, wow, espérate, se me está repitiendo este código numérico repetido. ¿Para qué? Para que mires hacia adentro, para que empieces a cuestionar lo que estás haciendo, para que empieces a mirar hacia adentro y empieces a literalmente cuestionar quién eres. ¿Quién eres? Esa es la palabra, esa es la pregunta que en realidad está la numerología. ¿Quién soy y cuál es mi propósito? ¿Para qué? Mira, Mark Twain, un escritor americano, decía, hay dos fechas importantes en la vida de cada ser humano. El día en que nació, el día que sabe para qué. Entonces, ¿qué hacemos con la numerología? Sabemos el día que nacimos, ¿no? El día que nacimos y vamos a descubrir para qué. Entonces, eso es súper importante porque cuando estamos hablando de ciclos de vida, si nosotros no aprendemos lo que tenemos que aprender en cada ciclo que nos toque, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo vamos a seguir repitiendo. Para cambiar el patrón hay que ver el ciclo. Para ver el ciclo, para cambiar el patrón hay que ver en qué ciclo estás. Para cambiar el patrón tenemos que ver en dónde estamos paradas y para poder cambiar el patrón tenemos que saber cuál es el código número que yo vine, a que yo estoy trayendo para que me enseñe fácilmente para dónde, que cuál es el próximo paso que yo tengo que dar. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar hacia adentro? No hacia afuera. Cuando yo doy el próximo paso, yo no estoy hablando nada de dar un paso hacia afuera, sino cuál es el paso que me dirige mucho más hacia adentro y me hace, me sintoniza, me alinea con la sincronicidad de todo el universo. Ese go with the flow, ese dicho go with the flow, la gente lo dice y en realidad no saben lo que están diciendo. Go with the flow significa suelto quien yo soy para alinearme, o sea, suelto lo que pienso que soy para alinearme con quien en realidad soy. Y cuando uno está 100% alineado con la verdad de quiénes somos, todo fluye, todo fluye. Y los números lo que te van a ayudar es a determinar cuáles son las capas que no me dejan fluir, en dónde, cómo, cuándo y dónde, en dónde yo estoy parada, para dónde voy a coger y cuál es el patrón que se me va a repetir si yo no me hago consciente. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos en un año 5, que tiene que ver todo con cambio, pues el cambio que en realidad estamos, el proceso, el ciclo, el patrón de vida que estamos viviendo ahora, todos, de manera colectiva, es cambiar nuestra conciencia, cambiar la manera en que vemos las cosas, soltar los tabús. Porque el 5 representa tres cosas, comunicación, libertad y cambios. Entonces, ¿cuáles son los cambios que yo tengo que dar para ser libre y desde mi libertad poder comunicar quién soy? Eso es todo lo que tiene que ver con el 5. Pero para yo poder, el 5 también tiene que ver con ver cosas diferentes, soltar los tabúes, salirnos de las cajas, de la cajita que nos mantiene aguantados del 4. Nosotros veníamos de un año 4 el año pasado, que nos tenemos estructura, estructurados totalmente, con una mente rígida en las creencias, en las limitaciones que nos limitaban de ver las cosas de otra manera. Ahora el 5, soltamos, lo soltamos, soltamos los 4 paredes, las soltamos, se derrumbaron y ahora, wow, estamos salvajes. Por ahí, ¿quiénes somos? Pero la realidad del 5 no es que es estar salvaje, no es confundir la libertad con el libertinaje, sino es asumir la responsabilidad de las lecciones que hayamos aprendido a través de todos nuestros ciclos de vida. Hacernos conscientes, integrarlos, somatizarlos, hacernos responsables y desde esa sabiduría caminar hacia adelante, empezar a crear un mundo nuevo, con otro nivel de conciencia, con nuevas ideas, con nuevas estructuras. ¿Pero de dónde vamos a construir? ¿Vamos a construir desde el miedo otra vez? ¿Para volver a lo mismo? No. Bueno, eso lo decidimos nosotros. Pero el trabajo empieza en cada uno de nosotros. Empieza en uno y termina en uno. Entonces, la numerología lo que nos ayuda es una de las prácticas. Es una sabiduría. Es una práctica que se ha utilizado desde que existe la conciencia humana. Son símbolos, representan que nos dicen un conocimiento, nos imparten un conocimiento que por muchos años se mantuvo oculto a solamente dos o tres. Cuando conocemos las leyes del universo, el lenguaje del universo. Se escribe el número. Por lo tanto, cuando aprendemos a leer el conocimiento de los números de manera que nos aplique a nosotros, somos indomables. No nos para nadie. Somos libres porque ya sabemos quiénes somos. Y eso es lo que hacen los números. Bueno, mis amores, y con eso espero que en este gran patrón, en este gran ciclo que estamos todos viviendo. Les deseo pura libertad, pura expresión, puro amor, que es lo que venimos a hacer. Venimos a despertar, salimos del miedo y despertar al amor de la verdad de quienes somos. Los quiero invitar a el webinar que tenemos el jueves, el primero de julio, a través, gracias a la plataforma de Big Generation Love. Se pueden registrar, vayan a la link en la bio, aquí en Mission 1111 o en Big Generation Love. Regístrense, va a estar espectacular. Van a tener, donde van a aprender a calcular su número de visión de vida. Y no solamente van a aprender a calcular su número de visión de vida, pero también van a saber qué significa cada número de acuerdo a tu visión de vida. Va a estar espectacular. Lo hemos preparado con mucho amor. O sea, que si no se han registrado todavía, vayan en el link en los enlaces, en el link en la bio de cada cual y regístrense. Y ahí nos vemos en julio, primero, a las 8 y media hora de Miami. Y mis amores, para eso estamos. Espero que les haya despertado un poco de interés acerca de la belleza de los números para su propio despertar de conciencia. O sea, que tengan muy buenas noches y nos vemos el jueves. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!